Y siga el ritmo, y hasta la onda, y hasta la onda, conéctate y pégate a la onda moderna de Marirosa. ¡Vamos, que quita! ¡Deslumbrando con su belleza, encantando y cantando sus lindas canciones! ¡Aquí está la potencia femenina del rockito, con ustedes! ¡Marirosa! ¡Vamos ahora! ¡Como dice! Como la pepa del durazno, mi amor es duro, cual hino verde más amargo, así es mi vida. Aquel maldito que me dejó decepcionada, después de amarme con cariño, me ha traicionado, después de amarme con cariño, me ha traicionado. ¡Ay, hombres! ¡Hombres! ¡El que ríe último, se ríe mejor! ¡Así se habla! ¡Marirosa! ¡Una cajita más, pues hombre! ¡Una y muchas más! ¡Vamos, vamos! ¡Marirosa! ¡La auténtica maravilla del requinto! Como el amor no se juega, siempre decía, puedes quemarte a tu solito, te aconsejaba. Solo te pido que tú pienses, recapacites, antes que el diablo te designe otro destino, antes que el diablo te designe otro destino. ¡Vamos ahora! ¡Así, así! ¡Ay, surenito, hombre vanidoso, por tu hermosura no sé qué hacer, pero tus mañas son peligrosos, como serpiente de aquel jardín. ¡Ay, surenito, hombre vanidoso, por tu hermosura no sé qué hacer, pero tus mañas son peligrosos, como serpiente de aquel jardín. ¡Vamos, amoroso! ¡Se respiende de aquel jardín! ¡Ati! ¡ vertically! ¡Y vamos, a boneica, para el truja! ¡Alta alianza! Mis grandes amigos Inclan Falca Pocoyaki Los amigos de Cordel Palma Nacil Tarenga Claudio Solano Victoria Parizaca Hora de Quimba Hoy es Quilcay Y nos vamos a Huanqueo Con la familia Que hay Si, 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 si Que lindo suena ese reginto Adivinen Quien es Es Chico Ay, marido Vamos a Huanqueo Con su estilo Su herencia Y su carisma Lo bailas tú Lo bailo yo Lo bailas tú Y tú Y tú Y tú del Perú Así 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 Como Pumba Algo Y tú Y tú E tú Gracias.